Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. Cosa el Carrefour que está ahí en 2002 y me estás tirando un montón de cosas. Carrefour, Canadá. Te están grabando, ya no te puedes frenar. Supermercado, un hotel. No, 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 supermercado de Carrefour que era. Un supermercado. No importa la marca. Paga la producción. ¿Qué te iba a decir? Un supermercado. Le prestaba el auto y un día terminando me dice, ¿Qué tal si lo escondemos? Yo me entrego otra llave y... ¿Te parece? Bueno, dale, bueno, dale, listo. Entonces armamos todo un... Te la hago más corta porque se nos va el tiempo, ¿no? Sí. Llega el momento. Todas las semanas vas con... Che, ¿alguien quiere comprar mi auto? Porque ya le saqué los jacks, ya le saqué el seguro. Todas las semanas pasaba por allá. Che, ¿alguien quiere mi auto? Que ya le saqué los... Vamos a concentrar. Agarra Pablo el auto, se va. Yo voy con Luis Sardente filmándolo. Que el otro día encontré la camarita y tengo la filmación, te juro. O le cala y mirá a la sala. Bueno, va, entra a comprar y nosotros... Chimmy llevó, no sé, a uno que le sacó el auto. Va con la llave del Vasco. Le llevan el auto al hotel y se lo esconden ahí por... A la vuelta. Y claro, y nosotros filmándolo, viste, atrás de un árbol con Luis. Por el vidrio del auto. Tenía un Clio, ¿te acordás Luis? Un Clio negro, así le firmamos. Sale Pablo. Habíamos hablado al policía que cuidaba ahí. Ya le eché, mirá, le vamos a saque el auto, pero estamos acá. Bueno, bueno. Sale el Pablo y empezamos a... Así, viste, pero... Va y le hizo el policía, el policía le hacía... Y bueno, lo llama el Vasco. En ese tiempo estaba el... ¿Viste que lo dije? Todo bien. Y no, y... El Vasco lo trataba re mal. Pero sos pelotón. Una vez que le saqué los jacks, ya lo estaba por entregar. Sos boludo. Bueno, ahora no sé qué vas a hacer. No sé, vení para el hotel. Bueno. Justo. Había otro, lo lleva Pablo para el hotel. Y... Boludo, no sé qué. Lo trata re que te mal, re que te mal. Y si tomás que... Hablá con el del seguro. Y era el profe de Pablo. Santela. Santela. También el profe lo trató re mal, el del seguro. ¿Y cómo terminó? Y llorando, Pablo. No. Llorando todo. Ya está, ya está. Fuimos todo a abrazarle a ver el hotel. Y dije, mamá, ya está, el auto lo llevamos. Y... No, no, no. No, no. La linda historia igual es un feo momento pasado. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigreedición.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre. Sentí Tigre Visión.